Las primicias son para mi Dios, para el todo lo bueno La primera sonrisa del día es para mi Cristo Y primer beso de la mañana para sus manos Las migajas, el asdo y el mundo que vive en pecado Para mi Dios mi mejor oración, mi mejor alabanza Para mi Dios mi esposo y mis hijos y toda mi casa Para mi Dios el mejor cubierto, el plato más limpio El mejor sitio de la belleza para mi Cristo El agua más cristalina y el vaso más reciente El mejor mantel que tenga voy a ponerle Tú vienes en el cualquiera Viene el Señor de señores y el Rey de Reyes El agua más cristalina y el vaso más reciente El mejor mantel que tenga voy a ponerle No viene a cenar cualquiera Viene el Señor de señores y el Rey de Reyes O digan Señor esta noche de dormir en mi casa Sin dudarlo me acuesto en el suelo y le dejo tu cama Te diría después de cenar Señor Si tú quisieras hacer una oración por los enfermos que hay en la tierra Te diría Señor Padre mío mira a los apartados Diles que una corona de vida les está esperando Sabiendo que al día siguiente él se marcharía Yo le diría a la iglesia de Cristo Él necesita el agua más cristalina Y el vaso más reciente El mejor mantel que tenga voy a ponerle No viene a cenar cualquiera Viene el Señor de señores y el Rey de Reyes El agua más cristalina y el vaso más reciente El mejor mantel que tenga voy a ponerle No viene a cenar cualquiera Viene el Señor de señores y el Rey de Reyes ¡Quieres! Viene el Señor de la boca ¡Puérdita! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!